¿Estás buscando podcast para escuchar y no sabes a cuáles suscribirte? ¿Quieres recomendaciones de lo mejor del podcasting en español e inglés? ¡No busques más! Yo soy Saka Mill Brown y esto es Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. Aquí hacemos una curaduría de los tres mejores podcasts que podrás escuchar y a los que podrás suscribirte desde hoy, sabiendo que su contenido es de la más alta calidad y que cumple con los más altos estándares de entretenimiento e información. Número 1. The Daily. Así es como deberían sonar las noticias. Las mayores historias de nuestro tiempo contadas por los mejores periodistas del mundo. Conducido por Michael Barbaro. 20 minutos al día, 5 días a la semana, listo a las 6 de la mañana. Treated like any other drug. They say it is the only drug that the FDA regulates out of something like 20,000 drugs where you have to pick it up in person, but you don't actually have to take it in front of a physician. You can take the drug anywhere you want to. So for years now, this has been something that these organizations have been pushing for, and yet women have still, in most cases, had to go into a doctor's office to pick up this medication. But the pandemic changed that. Because during the coronavirus pandemic, everybody was concerned about... Este contenido ha sido creado usando inteligencia artificial. ¿Te interesa el tema? Todos sabemos cuánto tiempo puede llevar crear contenidos. Y cuando haces malabares entre la escritura para tu blog, las redes sociales, las páginas de aterrizaje, los anuncios, los correos electrónicos y los vídeos, es fácil sentirse abrumado. Por eso hemos creado Copy AI. Con Copy AI puedes generar rápidamente descripciones de productos, sitios web, textos, publicaciones en redes sociales y mucho más. Así es como funciona. Nombra tu proyecto para poder guardar y organizar lo que creas. Elige la herramienta para el contenido que necesitas generar. Describe tu idea o producto en el cuadro de descripción. Haz clic en el botón verde Crear y espera a que se muestren los resultados. Examina los resultados y haz las modificaciones que necesites. Finalmente, guarda tus resultados favoritos en tu proyecto. Con más de 70 herramientas, Copy AI puede ayudarte a crear casi cualquier contenido que necesites. ¿Qué esperas? Libera tu creatividad y empieza a ahorrarte horas de trabajo. Prueba Copy AI durante 7 días totalmente gratis. Si quieres escribir contenido como este, visita bitextuales.com diagonal inteligencia, compra tu suscripción mensual o anual y comienza a usar Copy AI. Número 2. Today in Focus. Presentado por Nohshin Iqbal y Michael Safi, Today in Focus te acerca al periodismo de The Guardian. Combinando una narración personal con un análisis profundo, este podcast te lleva detrás de los titulares para que entiendas mejor las noticias todos los días de la semana. Ominous essay over the summer, giving us a sense of his view of this conflict. What did he say? Well, it told us that I think Putin was using history as a way of justifying a possible second Ukrainian land grab. I mean, what's interesting is that he argues that Ukraine and Russia are one people, artificially divided by the collapse of the Soviet Union. In other words, that Ukraine is not really a state or a sovereign entity or a country that essentially is part of a Russian speaking world and that he regards it almost as his duty or even his destiny to protect Russian speakers from a hostile and aggressive West as he would see it. And he doesn't see himself as aggressive. He sees himself as a reunifier. And of course, for Ukrainians, this is all pretty disconcerting because if Ukraine is not a state, it's just a collection of Ukrainian and Russian speakers who should be joined to Mother Russia, then that can be used protectionally to justify an invasion. I know this part of the world hasn't been... Número 3. New York Daily News. Tu actualización matutina esencial del New York Daily News. Obtén las principales historias que necesitas para comenzar tu día con la actitud de Nueva York. ...a sprawling NYPD bribery scandal. Banks was not charged with wrongdoing, but Adams Insiders were skeptical. Banks would not exert influence over the NYPD if appointed deputy mayor. An elected city official briefed on Adams' transition process said the incoming mayor was always looking for a police commissioner who would work in lock-step with City Hall. The incoming mayor gushed over Banks' assistance in helping choose Kishant Sewell as police commissioner. Banks' behind-the-scenes influence was evident at Adams' event at the Queensbridge Houses' interdiction. Ducing Sewell, who will become the first female police commissioner in the city's history. Sources said Banks was at the event, but stayed out of reporters' view. Next, the Senate approved legislation Tuesday evening to lift the nation's debt limit by $2.5 trillion under a deal struck between party leaders. Si te gustó esta triada, suscríbete a nuestro canal. Somos Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. También, suscríbete a cada uno de los tres podcasts que aquí te presentamos y conviértete en su fan número uno. Nos vemos pronto. Esta fue una producción de Bitextuales.com, tu puente entre culturas.